Este 27 de diciembre se llevó a cabo la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19 entre personal del sector salud que están en la primera línea de atención en las unidades de la red de atención a infecciones respiratorias agudas y quienes reciben la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. La jornada tuvo lugar a partir de las 12 horas y concluyó a las 19.30 horas en las instalaciones del 81º Batallón de Infantería y Escuela Militar de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tlalpa. Se instalaron 20 células de vacunación integradas cada una por tres profesionales, dos enfermeras o enfermeros y un capturista de las diferentes instituciones del sector salud, informó la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miriam Veras Godoy. Agencia Informativa de México